¿Por qué van a estar? Porque los niños son muchas lenguas y no lo hacen. ¿Y qué es lo que va a estar? Es lo que va a estar. Hay un lugar muy caro, tengo la forma de estar sin tener la forma de estar en el campo de la persona que se va a estar.